Buenos Días Gracias por continuar con nosotros pues tenemos a nuestra primera invitada ella es Sheila Sandino pues nos viene a hablar sobre una invitación sobre todo a un curso para jóvenes sobre del Carnegie pues ella nos va a explicar un poco en qué consiste y para que los jóvenes pues también se muestren ese interés en participar, buenos días Muy buenos días Darlene y muy buenos días a Nicaragua muchas gracias por la invitación a venir a invitarlos a este programa para jóvenes el curso se llama Generation Next es un bootcamp de liderazgo que estamos haciendo con del Carnegie es una empresa de entrenamiento cuya metodología está registrada bajo el nombre WOW y es WOW porque nosotros nos enfocamos en hacer cambios transformacionales y particularmente realmente este curso está diseñado para jóvenes entre 12 y 17 años que van a empezar la universidad vos sabes que en ese momento de tu vida que estás descubriendo cómo crecer, quién sos, tu personalidad te estás formando, estás empezando te vas a meter al mundo universitario donde ya no están encima de vos y eso y uno se está encontrando a sí mismo no sabe entonces este programa está enfocado en brindarle al joven esas herramientas que van a ayudarle digamos a encontrarse a sí mismo y poder ser ese líder que busca ser eso es básicamente como el enfoque principal ahora viendo aquí pues son esas habilidades que ustedes les dan a conocer a ellos pues para irse preparando digamos en este caso cómo es ese inicio para ellos esas habilidades con las que ustedes comienzan a enseñarles para que ellos pues vayan explorando un poco lo que es su vida preparándose pues ya decía para la universidad si fíjate mira lo más lindo es que nosotros en el programa nos enfocamos en cinco pilares la autoconfianza, comunicación efectiva, las relaciones interpersonales el liderazgo y el control de estrés y la actitud cuando yo he recibido niños en este curso jóvenes en este curso jóvenes porque ya no son niños fíjate que la mayoría están con miedo no saben qué hacer muchos llegan fíjate yo he tenido participantes que cuando hablan en público ni siquiera pueden decir su nombre sin temblar porque a veces mira en el colegio nos enseñan a sumar a leer, a escribir pero no nos enseñan cómo llevarte bien con las personas no nos enseñan cómo hablar en público sin sonar mecánico nos enseñan que todo es al tubo entonces en Del Carnegie tratamos de cambiar esa mentalidad para que la persona entienda que que está bien equivocarse errar es natural equivocándose que uno aprende y perderle el miedo a hacer el ridículo cuando uno empieza a hacer el ridículo y no le da miedo entonces es cuando se le quita el miedo y empieza a sacar su verdadero yo pues entonces el programa está enfocado en la práctica no es el entrenador el que está hablando los participantes hacen el curso entonces es algo muy dinámico bastante didáctico también importante porque pues ya decía si no tenía esas habilidades de poderse expresar en público pues es una de ellas y lo importante es ir superando todos esos obstáculos y en este caso digamos el curso a partir de cuándo cómo hacer para pues agarrar ese cupo y participar si fíjate que queríamos tener un grupo de máximo 20 personas porque es el número de 20 a 25 personas máximo porque es el número que que permite que participen bien y sea bastante dinámico pero ya nos quedan solo siete cupos perdón cuatro cupos estamos muy emocionados porque tenemos un grupo de jóvenes que quieren participar están entusiasmados van a entrar a la universidad cualquier persona que quiera participar vamos a empezarlo en la segunda semana de enero tiene un monto de inversión de 420 dólares y nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales y nosotros les brindamos la información para para inscribirse realmente es muy fácil muy sencillo solo se contactan con nosotros y nos dicen queremos participar y nosotros ofrecemos ya sea a través de transferencia tenemos un proceso de inscripción en línea o bien pues pueden este podemos gestionar hacer el pago en físico también todo es bastante sencillo lo importante es anotarse pues ahí está en toda la la metodología para poder anotarse pero en este caso también digamos cuánto tiempo dura este curso para estos jóvenes este programa tiene un total de 28 horas son 28 horas y también ofrecen crédito para universidades en Estados Unidos es un crédito en Estados Unidos que funciona como a través de créditos perdón en la universidad el programa cuando uno hace un programa de 28 horas cuenta como una clase electiva de habilidades blandas de un semestre entonces un crédito de un semestre de una clase de comunicación bueno interesante pues ya decía mayores de 12 años de 12 a 17 años tiene que ser son jóvenes que van a entrar a la universidad que tal vez están en grupos donde están en debate donde quieren participar o son artistas porque hay de todo tenemos artistas deportistas hemos tenido estudiantes que son estrellas también y todos ellos quedan encantados porque es realmente un programa que cambia porque no está enfocado en ir a escuchar a mí o sea yo me emociono y como me emociono yo hablo mucho sobre el tema pero ya en el programa es de ellos y eso es lo más lindo porque es donde ellos tienen la oportunidad para ser escuchados y es a través de eso que ellos fortalecen su autoconfianza y mejoran su habilidad de comunicación tal vez nos comenta un poquito sobre pues las vivencias de todas las personas o los jóvenes que han participado en este curso pues para que el que esté interesado pues se motive a hacer parte de este curso así es mira fíjate que hay varias historias de historia y bueno por ejemplo tuve un participante que este su mamá la inscribe porque ella era muy buena alumna pero cuando ella exponía es lo que te digo se quedaba corta de de aliento temblaba no podía hablar fíjate que el primer día la pobre con costo le escuché el nombre el final el último día del curso cuando hacen un discurso de despedida hasta contó chistes aquella mujer o sea se reía participó con la gente le preguntó entonces la mamá hasta la mamá quedó impresionada pues entonces ese tipo de cosas son increíbles de ver otra cosa es que en el programa nosotros tratamos de garantizar lo que se llama la seguridad psicológica que básicamente es darle a la persona la sensación de que está en un lugar tan seguro que no va a ser juzgado en lo absoluto entonces hemos tenido niños que tal vez han tenido miedo de hablar al público porque siempre les decían que no podían que no eran inteligentes y eso entonces hemos podido llegar a crear ambientes tan seguros para ellos que me cuentan cosas íntimas que tal vez nunca se lo han dicho ni siquiera sus padres y y después los ves saliendo felices o chavalos que son todos callados y después siendo el alma de la fiesta ¿sabes? es como eso es hermoso porque ves que realmente si hubo un cambio en ellos y si les gustó la experiencia importante eso porque también da en este caso para los que participaron pues no es solo en la universidad también tu vida profesional le va a servir este tipo de curso absolutamente porque fíjate que el programa no solamente es en la parte blanda y bonita de llevarnos bien y caer bien pero también tiene técnicas que son muy prácticas para establecer metas de corto plazo porque también este nada es posible sin una visión entonces desde ahí sabiendo cuáles son los objetivos del programa en qué quieres trabajar vos y todo el programa se dirige sobre eso que vos dijiste entonces pero eso también son grupos pequeños para poder hacerlo así personalizado y que entonces eso te ayuda en el trabajo además aprendete el nombre de alguien que sirve para toda la vida también o sea en cuántos trabajos si vos no te acordas de alguien que te ayudó luego tal vez no sabes si esa persona luego te va a ayudar para conseguir otra oportunidad mejor para vos entonces ese tipo de cosas son las que se aprenden en el programa interesante en este caso digamos estos jóvenes cuando pasan ese curso me imagino que al final pues preparan ahí su digamos como su monografía por decirlo ¿es algún trabajo que ellos tienen? fíjate que eso es lo lindo porque todo el mundo piensa curso ay curso clase tarea trabajo y es verdad si hay que trabajar pero lo lindo es de que es práctico entonces lo que ellos hacen al final o sea el trabajo que tienen es aplicar la herramienta entonces si nosotros les enseñamos a este como te digo una fórmula para conocer mejor a alguien entonces ellos tienen que llegar a la siguiente sesión contándonos con cuántas personas aplicaron esa técnica porque al final nada sirve si vos no la aplicas yo te puedo dar todo el conocimiento del mundo pero si vos no lo querés aplicar no sirve para nada y entonces ellos aprenden eso y luego pues ya al final es contar como todas las técnicas que ellos aprendieron durante el programa les sirven y les van a servir en el futuro bueno recordanos el curso cuándo es que inicia y cuánto cuesta para los padres de familia que quieren llevar a su hijo si el monto de inversión son 420 dólares y vamos a empezar en la segunda semana de enero y vamos a estar impartiendo el curso en Ispamer que es también un local hermosísimo un ambiente académico bellísimo que estamos seguros que van a estar muy encantados de todo como vamos a tener arreglado el salón para ellos bueno muchísimas gracias queremos recordarle el número de teléfono el 88 86 92 10 ahí también pueden hacer verdad así es llama por teléfono y ahí estamos con mucho gusto podemos apoyarles a hacer la inscripción para sus hijos bueno así nosotros nos vamos a una pausa comercial usted no le cambie que ya regresa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias noticias nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web triple youtube puntocanal12 puntocom punto com ni c no día c nada